Putre es una de las zonas afectadas por el cambio climático en nuestra región. Incautan más de 9 kilos de marihuana del tipo Cripi en el sector norte de Arica. Comienza campaña en contra de la violencia en el pololeo. Celebran en el hospital Dr. Juan Noé Crevani la Semana de los Enfermeros. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota. Aguas del Altiplano, por ti, por nuestra ciudad, presentan Notivision. Buenas noches, agradecidos que nuevamente nos acompañen en una edición más de Notivision hoy jueves 11 de mayo. En esta oportunidad tendremos un nuevo espacio a cargo de la abogada Francisca Buitano, quien abordará temas de relevancia para la ciudadanía desde la perspectiva de los derechos y, por supuesto, también de los deberes. Con esta presentación vamos a la revisión de las informaciones de esta jornada. Hoy, la CONAF realizó un taller relacionado con el cambio climático y sus efectos en nuestra región, quedando de manifiesto que la zona más afectada es el Altiplano en Putre. ¿Hay alguna medida para revertirlo o disminuir el daño provocado? El periodista Jorge Morín nos lo cuenta en el siguiente informe. En las dependencias del Hotel Arica fue realizado el taller sobre la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales, actividad que permitió dar a conocer a los distintos actores del Altiplano regional los alcances nocivos que ha generado el comportamiento errático del clima en el ecosistema de Arica y Parinacota. En la oportunidad se destacó que Putre es una de las zonas más afectadas, principalmente por la desertificación que la falta de agua ha provocado, lo que ha generado un daño que a la larga puede ser irreparable en la flora y fauna local. Bueno, básicamente hay una exposición que se presentó en la cual hablaba del tema de la desertificación. Y en grado de desertificación la comuna de Putre estaba en severa, o sea en grave, perdón. Por lo tanto uno ve en el territorio, como se vio en algunas imágenes, que hoy día, haciendo un análisis comparativo con años anteriores, se ve la afectación en la degradación, la desertificación y por ende en la afectación de los recursos vegetacionales. Por lo tanto no es menor que el programa piloto donde vamos a bajar esta estrategia, es en una comuna que tiene un grave índice de desertificación, de degradación. En la oportunidad se dio a conocer el plan de estrategia regional para combatir el cambio climático. En este aspecto se informó el avance del plan y sobre el proyecto de manejo sustentable de la tierra, con el fin de disminuir las vulnerabilidades de las comunas rurales de nuestra región, las principales afectadas con el tema debido a que su mayoría viven de la flora y fauna regional. Mira, básicamente estamos comentando cómo se ha construido y los elementos que componen la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales de Chile, que lidera la CONAF del Ministerio de Agricultura. Y básicamente porque se construyó participativamente con presencia de comunidades de todas las regiones del país y obviamente también con gente de la región de Arica y Parinacota. ¿Existe la importancia no solo de informar a la comunidad como se hizo en este tipo de talleres, los otros que hacen el CONAF en torno al cambio climático, sino también para que sean partícipes de poder cuidar lo que es la región? Efectivamente, mira, un tema relevante es que ya la estrategia se formuló y direcciona actividades que ahora se tienen que implementar en los territorios. Entonces, más que informar, que obviamente es la parte inicial de todo este proceso, ahora corresponde ejecutar las acciones y es ahí en donde la gente es el actor principal, porque son sus tierras, es lo que ellos ven al día a día y básicamente ahí es donde vamos a lograr hacer cosas que finalmente logren mitigar y adaptarnos al cambio climático. Todos los factores que están influyendo para que esto ocurra puedan ser determinados y esos factores lograr trabajarlos en conjunto con la gente para minimizar estos cambios climáticos y poder dar respuesta adecuada, por ejemplo, a lo que significa la protección de la vegetación, la protección del mundo animal que habita en nuestra región. Sabemos que en la altiplana y precordillera, en la comuna de Putre, existen especies vegetales muy valiosas y especies animales también muy valiosas que están siendo protegidas y dependen todos, al igual que nosotros, desde el recurso hídrico. Así es que en la medida que eso tenga un manejo racional, un manejo lógico del recurso sin intentar su agotamiento, vamos a poder enfrentar de manera adecuada este cambio climático. De esta forma se continúa con un plan que viene desarrollándose desde hace mucho tiempo atrás con las comunidades rurales de nuestra región. El cambio climático ha afectado sobremanera el mundo, especialmente nuestro país, con temperaturas que no se habían registrado en épocas específicas del año, caídas desmedidas de agua en algunas regiones y marejadas que azotan gran parte de la costa del país. Un problema que hay que ponerle mayor atención desde ya, ya que el tiempo se agota y mañana puede ser muy tarde. Cada vez es más frecuente escuchar decomisos de drogas relacionados a la marihuana llamada creepy, un tipo de cannabis que está de moda al parecer porque no tiene químicos en su proceso. Y hoy la Policía de Investigaciones informó sobre una nueva incautación de 9 kilos de esta droga. Los detalles en la siguiente nota. Poco más de 9 kilos de marihuana del tipo creepy fue incautado por personal de la Brigada Antinarcóticos de la PDI en un operativo realizado en conjunto con la Fiscalía Regional que luego de un mes y medio de investigación logró dar con la vivienda de un ciudadano colombiano en el sector norte de Arica, lugar donde era mantenida la droga antes de ser trasladada hasta Santiago, lugar donde sería comercializada. La marihuana creepy, también conocida como gourmet, es altamente cotizada por los consumidores debido a que su proceso de cultivo indoor la deja exenta de químicos como la paraguaya, lo que lleva a que cada dosis sea comercializada a 10.000 pesos. De esta forma el cargamento se puede avaluar en cerca de 90 millones de pesos, un duro golpe para el narcotráfico internacional. La marihuana tipo creepy, es importante recalcar a la ciudadanía de que es una marihuana procedente de Colombia, la cual no ha sido manipulada genéticamente, sino que obedece a un proceso de cultivo distinto, básicamente un cultivo indoor, o sea bajo techo. Los grupos criminales han efectuado un proceso de cultivo más sofisticado y gracias a que esta marihuana se cultiva bajo techo han eliminado factores de riesgo que son dañinos para la planta, como el polvo, la lluvia, plagas. Y lo más importante, gracias a este proceso indoor, se ha mejorado el proceso de fotosíntesis, es decir, la absorción de nutrientes por parte de la planta. Esto genera que la planta sea de mayor altura, de mayores dimensiones, más frondosa, con distinto color, y que como resultante, digamos, más significativo, tenga que su concentración de THC, que es de hidrocanabinol, que es el componente psicoactivo de la marihuana, sea mayor que la marihuana paraguaya. Digamos, el cambio radica en un porcentaje ínfimo, pero que no deja de ser importante. Estamos hablando de que la marihuana paraguaya tiene un porcentaje de THC más o menos del 2 al 5%, y el promedio de la marihuana gripe incautada en Colombia es más o menos del 8,6%. Este porcentaje fue informado directamente por parte del Siena. El Siena es el Centro Internacional de Estudio Estratégico contra el Narcotráfico de Colombia a la Policía de Investigaciones. En el último tiempo ha aumentado el tráfico de este tipo de marihuana hasta nuestra ciudad, debido a que para las bandas organizadas ha visto con buenos ojos la comercialización de la misma, ya que tiene un valor similar a la cocaína. Pero sin los riesgos que esta última trae durante su traslado. Por tal motivo, en Colombia principalmente comienzan a abundar este tipo de carteles dedicados al tráfico de un estupefaciente cada vez más cotizado en las altas esferas, donde el poder adquisitivo les permite consumir este tipo de drogas. Aunque es mucho más común ver en las noticias lamentables casos de violencia en parejas adultas, lo cierto es que el germen de este problema social aparece muchas veces desde la juventud. Por eso, a la importancia de la campaña iniciada hoy contra la violencia dentro del pololeo. En la Escuela Artística se dio el vamos a la campaña de prevención de violencia dentro del pololeo, iniciativa enfocada a los jóvenes estudiantes de nuestra región para que tengan relaciones amorosas sanas. El trabajo es encabezado por la Policía de Investigaciones, CERNAMEC y el DAEM, llegando principalmente a los estudiantes de la región para que no solo prevengan eventuales relaciones tóxicas, sino también para denunciar algún hecho de esta índole. Bueno, hoy vamos a dar lanzamiento a la campaña No Más Violencia en el Pololeo, que está fuertemente amparado y trabajado por la red interinstitucional sobre la violencia intrafamiliar y la violencia en general. Queremos abordar este año, como red, toda la violencia para los jóvenes de la región. Principalmente hemos elegido el Colegio Artístico y estamos convocadas aquí todas las instituciones representadas, con esa finalidad, reafirmar este compromiso para este año y poder trabajar arduamente en cuanto a educación y en cuanto a bajar las cifras que pudiera ocasionar este flagelo. Sí, bueno, obviamente todas las actividades y las iniciativas que se puedan realizar en torno a erradicar la violencia contra las mujeres es un tremendo aporte. El trabajo que hace la Red de Violencia, que compone servicios públicos y también sociedad civil, viene también en aportar lo que hoy día realiza el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Y por supuesto el trabajo preventivo que se desarrolla con los jóvenes escolares tiene mucha relación con la formación de adultos y adultas también en relación a cómo ellos tratan y cómo viven sus relaciones de pareja en torno a una vida libre de violencia. Así es que estamos muy contentos de participar, no solamente en este lanzamiento, sino que también en estos 15 años que lleva la Red trabajando en nuestra ciudad y donde podemos entender claramente que sociedad civil, gobierno e instituciones públicas pueden trabajar perfectamente coordinadas y de la mano con la única finalidad de erradicar la violencia. Poder combatir la violencia de género desde los más jóvenes es fundamental. Por tal motivo se trabaja con los colegios de la región para que las niñas específicamente estén más protegidas. Una de las tareas que se deben cumplir sabiendo que la educación principal en este ámbito comienza desde la casa. Claro que sí, y los establecimientos educacionales, instituciones donde ellos existen y asisten a sus estudios son las micro sociedades, son los reflejos de la sociedad. Entonces, no debería sorprendernos que a los adolescentes, que podrían tener quizás una vida feliz, pero la verdad que no es así, también se da este tipo de características de violencia. A muy temprana edad y que muchas veces, especialmente la mujer, porque hoy día más se da el femicidio, la mujer no distingue y por vergüenza esto lo va guardando. Y ese es un modelo que lo guarda el día que se casa o que tiene una relación estable con un hombre y a veces con medidas trágicas como nosotros hemos visto en este último tiempo en nuestro país. La campaña es solo una iniciativa de muchas que se trabajan a nivel regional en torno a la violencia de género. Antieramente son realizados talleres, seminarios y trabajos focalizados con los niños, jóvenes y adultos de Arica y Parinacota para erradicar las cifras de violencia en nuestro país. Una tarea que es misión de todos, el cumplir. No se separe de nuestra sintonía que al regreso en nuestro estudio tendremos la presencia de la abogada Francisca Aguitano con una nueva sección aquí en Notivision. Ya volvemos.